¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nancy y oigan, vi que les gustó muchísimo el video de 30 días sin shampoo que si aún no lo han visto lo voy a dejar acá en la cajita de descripción y en ese video les pregunté qué les gustaría que hiciera por otros 30 días y la respuesta fue contundente 30 días sin maquillaje Acá como pueden ver estoy perfectamente maquillada, la piel perfecta, los labios con color, la máscara, todo está como muy tín tín Así que esto es todo un reto para mí, pero al mismo tiempo estoy emocionada porque siento que no sé, va a ser como bueno para mi piel para dejarla respirar, para dejarla descansar A partir del día de hoy y por los próximos 30 días no voy a usar una gota de maquillaje Empezando entre dos Yo grabé como la intro de este video hace como 15 días, pero en verdad, o sea, no se imaginan lo difícil que fue para mí tomar la decisión Ok, a partir de hoy no voy a usar maquillaje y hoy es el primer día y de hecho ya, o sea, me siento supremamente desarreglada Siento que estoy súper ojerosa, no me gustan las manchas de acá, en verdad me siento como muy insegura y no debería ser así, pero esto es lo que estoy sintiendo hoy Hoy salí por la mañana a correr muy juiciosa y ahorita voy a estar acá en la playita como caminando un ratito y eso Así que el maquillaje era totalmente innecesario porque pues quién va a hacer ejercicio con maquillaje, quién va a la playa con maquillaje Hoy como que me siento bien porque el contexto en el que me voy a mover, pues puedo estar desmaquillaje tranquila, no me siento insegura, no me siento como con la necesidad de usarlo El día de hoy me levanté con la idea como de si estamos mostrando la naturalidad al mundo, hagámoslo también con el pelo Mala idea Sí, hoy no me siento tan bien Hoy no voy a salir de la casa, pero estuve pensando que yo normalmente no soy tan juiciosa para cuidarme la piel, ¿saben? Entonces como ahora está expuesta al mundo, voy a intentar cuidarla un poquito más con mascarillas, hidratándola, tomando mucha agua y todo este tipo de cosas Y hoy que voy a estar acá en la casita, pues dije, día de mascarilla Estuve mirando varias recetas de mascarillas y encontré que la de aceite de coco con café era bastante buena, no solo porque servía para exfoliar Sino también como por las propiedades del aceite de coco y del café que actuando juntas sirven para tener como resultados súper bonitos en tu piel Oigan, se siente deli y aparte huele deli, huele como, no sé, esta mascarilla de hambre Se supone que uno tiene que estar como relajado mientras tiene la mascarilla, ¿saben? Pensar sobre la vida, sobre el futuro Ya como que me siento mucho más tranquila y como que ya me he acostumbrado un poquito a como me veo sin maquillaje Tengo la piel súper súper bonita, obviamente acá por la cámara y ya está anocheciendo por la luz no se nota Pero sí, como que los puntitos negros y todo eso han ido bajando Pero ya mañana me voy para Bogotá y esa es como la prueba de verdad Porque ya es como estar sin maquillaje en tu contexto de amigos, de familia, de trabajo Así que vamos a ver cómo nos va Hola, ya estoy en Bogotá y hoy vine a hacer unas vueltas que tenía que hacer Y ya estoy como en la sociedad, en mi contexto, sin maquillaje No, me siento cómoda, me siento bien Hoy vine a almorzar con un amigo, pero precisamente hoy estoy súper enferma, tengo gripa Pero vamos a ver la reacción de él cuando me vea, ¿vale? ¿Qué notas de diferente en mí? ¿Estás más rubia? No ¿No? No Y no sé, nene, el resto está igual No tengo maquillaje Ah, ¿estás sin maquilla? Ah, sí, te ves ofreírte Ni lo habías notado No, 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 te ves linda Pues es que natural beauty Bueno, para este video quise tener como una opinión más profesional y como una experta Así que hoy vinimos al consultorio de la doctora Carolina Palacio y ella nos va a dar su opinión sobre temas de la piel Lo que hacen los maquillajes y ciertos componentes de los maquillajes es aumentar la secreción de grasa O en algunos pacientes pueden producir reacciones alérgicas Muchas veces los maquillajes también se acumulan en capas intermedias de la piel Causando alteraciones de la formación de la capa de la piel, quitándonos el brillo, la luminosidad O si son maquillajes que vienen en vehículo graso, pues aumenta este aspecto grasoso de la piel y brillante Al escoger el maquillaje es muy importante saber qué tipo de piel tenemos Si es una piel seca, si es una piel grasosa, si es una piel sencilla Eso que quiere decir que puede hacer alergias a sustancias que comúnmente están en estos productos Si se tiene la piel grasosa, no recomiendo el uso de bases ni polvos compactos Porque ellos vienen en vehículos grasos que van a aumentar la sensación grasosa de la piel Si la piel es seca, recomiendo al contrario, sin usar maquillajes que vengan en vehículos de emulsiones Y si se tiene una piel sensible, o sea aquellas que tienen tendencia a producir alergias Realizar primero test de alergias o ensayar pequeñas cantidades de maquillaje en ciertas zonas de la piel Para tener una piel saludable es muy importante utilizar protector solar mínimo dos veces al día Siempre que tenga un buen espectro de protección contra la radiación de la luz solar Las fuentes artificiales de luz y que venga en un vehículo adecuado Si tu piel es grasosa, que sea un vehículo seco Si tu piel es seca, que sea un vehículo que tienda a hidratar Díganle gracias a Caro Por acá les dejo todos los datos de ella Por si están interesados, igual ir al dermatólogo es súper importante No solamente, digamos, que cuando ves algo malo en tu piel Sino también como por prevención, ¿verdad? Sí, es muy importante tener una asesoría con un especialista para saber y aprender cómo cuidarnos nuestra piel ¿Qué me das de diferente? Esa chaqueta no la tenías No, está así No sé, no, no sé No tengo maquillaje Ay, pues mi hombre no nota esas cosas Hola Oigan, ¿qué notan de diferente en mí? No tienes maquillaje No tienes maquillaje Y estás más flaca Ay, uh Hoy es el día 30 y es la primerisísima vez en YouTube que estoy sin maquillaje Digamos que siempre que empezaba un tutorial o algo así sin maquillaje Había corregido, no sé, una manchita o un granito Pero hoy estoy sin una gota de maquillaje Y digamos que después de este mes, lo primero que tengo que decir es que no tengo absolutamente nada en contra del maquillaje Con lo que no estoy de acuerdo es con que nos sintamos mal sin maquillaje Que era lo que me pasaba a mí Yo he usado maquillaje desde que tengo 13 años y hasta el día de hoy que tengo 29 años Han sido muy pocas las veces que he dejado de usar maquillaje Entonces para mí esto fue un reto gigante que me dejó muchos aprendizajes y muchas reflexiones Que en verdad quiero compartir con ustedes Lo primero y lo más importante creo que fue a nivel emocional Y es cómo a pesar que el maquillaje puede parecer tan superficial Tiene un efecto súper profundo en cómo nos sentimos y en nuestra autoestima Algo que me llamó la atención increíblemente y que de pronto no somos tan conscientes en nuestro día a día Es lo difícil y lo duro que fue para mí el primer día enfrentarme como al mundo así, sin maquillaje Para mí era como motivo de inseguridad Me sentía insegura, me sentía desarreglada, sentía que la gente no me iba a tomar en serio Que de pronto, no sé, que me iban a juzgar negativamente Creo además que a medida que iba pasando el tiempo y que me iba acostumbrando a estar haciendo maquillaje Me iba dando cuenta que era mi propia actitud la que hacía que me viera bien o mal Los primeros días probablemente estaba así, miraba para abajo, me sentía súper insegura Ya después estaba, ¿saben? Estaba feliz Y puede sonar cliché, pero hay una frase, no me acuerdo de quién es, pero la buscaré y les pondré por acá de quién es Pero es como que el mejor maquillaje que puedes usar es una linda sonrisa y creo que es la verdad Si tú tienes una expresión feliz, si eres una persona amable, si eres una persona amigable Eso se refleja y eso hace que te veas mucho más linda y mucho más atractiva ante los ojos de los demás Otra cosa muy importante que fui descubriendo en el día a día de esta experiencia Es que nuestro mayor crítico somos nosotros mismos, ¿saben? O sea, la gente ni siquiera, algunos ni siquiera se dan cuenta Y los que se dan cuenta son como, ok, no estás usando maquillaje, normal Pero finalmente somos nosotras las que estamos criticándonos supremamente fuerte todo el tiempo Y no quienes están afuera Por lo general, tus amigos, tu familia, todo el mundo quiere verte feliz Esa es la real intención de la gente que te rodea, te quieren ver feliz No les importa si tenemos 30 capas de base o 20 centímetros de pestañas No es esa la prioridad de la gente Y en verdad ellos no están tan pendientes como nosotros creemos que están De cómo luce nuestro maquillaje En un plano mucho más físico, creo que el hecho de no usar tanto maquillaje Obviamente tiene un impacto supremamente positivo en la piel Primero, los puntos negros y la textura en general de la piel mejoró demasiado O sea, no se alcanza a imaginar cuánto quisiera que la cámara alcanzara a captar Cuánto ha mejorado mi piel Pero lo siento, la textura es increíble Segundo, tienes más posibilidades de cuidar tu piel en el transcurso del día Creo que para nadie es un secreto que los dermatólogos y la gente que sabe Recomienda todo el tiempo usar protector solar varias veces al día Y no sé ustedes, pero yo cuando uso maquillaje Soy, no sé, creo que es pereza Pero creo que soy demasiado perezosa para el mediodía Quitarme todo el maquillaje, ponerme el protector solar y volverme a maquillar Entonces yo solamente uso protector por la mañana Y durante todo el día no vuelvo a usar protector solar Esto obviamente cambió durante estos días Porque como no tenía maquillaje Simplemente a mediodía me aplicaba un protector solar Y ya quedaba otra vez protegida ante los rayos que son tan malos para la piel Adicional, si en el transcurso del día sentía la piel tirante o algo así No tenía problema en ponerme una cremita, en hidratármela Adicional a eso, toda esa preocupación por tener el maquillaje perfecto La linecita, la ceja, la sombra Toda esa preocupación pasó a ser una preocupación por cuidar mi piel Por lograr que mi piel se viera lo mejor posible Así que tenía mucha más conciencia de las mascarillas De estar tomando agua durante el día De alimentarme bien Porque no tenía como ese, no sé Como esa forma de esconderme detrás del maquillaje Si no estaba realmente como expuesta al mundo Entonces sentía como que la mejor forma era cuidándome Porque como todos sabemos Lo que ponemos dentro de nuestro cuerpo se va a reflejar por fuera Otra opinión, que esto sí es supremamente personal De Nancy Loaiza Es que la presentación personal es importante Habla de ti No soy el tipo de persona que cree que simplemente debas echarte Y no arreglarte y no bañarte Y no, no estoy diciendo eso Creo que por el contrario Si un día decides no usar maquillaje Es importante que no sé que te arregles el pelito Que tu ropa se vea linda Que tus sueños estén arregladas ¿Saben? Eso es importante Conservar como un equilibrio entre todo De tal manera que siempre te sientas bien contigo misma Obviamente la parte física no lo es todo Pero hace parte de nosotros Y la forma como nos proyectamos al mundo Habla un poco de lo que somos como personas Pero esta es una opinión mía de Nancy Loaiza Si hay gente que cree que no, pues también se respeta Y eso es todo por el video de hoy Creo que lo que me queda para mi vida Para Nancy Loaiza De este experimento Es que no voy a dejar de usar maquillaje Por el resto de mi vida No tengo nada en contra del maquillaje Pero lo que sí voy a tratar de hacer Es tratar de minimizar mi dependencia a él Quiero sentirme tranquila Si un día quiero salir a la calle sin maquillaje Quiero sentirme segura de mí misma Quiero estar totalmente confiada De que lo que tengo aquí Y lo que tengo aquí es suficiente Y no tengo que estar usando un montón de maquillaje encima Para convencer al mundo de que soy buena O que soy linda O que valgo la pena como persona Y eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Gracias por acompañarme en esta travesía de todo este mes En realidad fue como una experiencia de vida Les mando un beso gigante Y nos vemos muy muy pronto Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!